Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y estamos aquí, en la casa de MyTaggingToFace, en un nuevo capítulo. ¡No! ¡Parece que el gatito Tom no quiere comer! ¡No tiene hambre! ¿Qué te pasa, Tom? ¿Por qué no comes? No, el gatito Tom no quiere comer, le voy a tener que hacer un batido, le haré un batido de pollo, y también le pondré, le pondré algo de vitamina, le pondré una piña. ¡Vamos, Tom, hay que comer algo! ¡No, no, no, ¿qué ha pasado? ¡No! ¡No se ha convertido en una estatua de oro! ¡No! ¡No! ¡Qué ha pasado, Tom! ¡Se ha convertido en una estatua de oro! ¡Ese batido de pollo y piña, la ha convertido en una estatua! ¡Y no se puede mover, chicos! ¡Todo se mueve, fijaos! ¡Ha quedado totalmente convertido en estatua de oro! ¡Vamos a ver si le podemos mover con una galletita, o con chocolate! ¡Pero nada! ¡Nada! ¡Todo no responde! ¡Y ha quedado petrificado, fijaos! ¡Los gatitos la han encontrado! ¡Y ahora está convertido en una estatua de oro! ¡Ángela y Beca están intentando quitarle ese coraje que tiene de oro! ¡Pero no hay manera, chicos! ¡Todo se está convirtiendo en oro y no hay manera! ¡No hay manera, chicos! ¡Ángela y Beca siguen intentándolo, pero no hay manera! ¡No se lo pueden quitar, chicos! ¡Esto es terrible, chicos! ¡Ahora no se ha convertido en oro! ¡Está muerto Tom! ¡Vamos a hacer las tareas diarias, chicos! ¡Esto es una muy mala noticia! ¡No tenemos al gatito Tom! ¡Está totalmente petrificado! ¡Vamos a hacer un batido para Beca! ¡No, parece que le ha gustado a Beca! ¡Menos mal que no se ha convertido en estatua! ¿No quieres comer más, Beca? ¡No, Beca tiene muchos sueños! ¡Está hecho una zombie! ¡Y también Hank! ¡Son zombies! ¡Tienen muchos sueños, chicos! ¡Debemos de llevarlos a la cama! ¡Fijaos, son zombies, chicos! ¡Mientras tanto, vemos que Hank la está limpiando la casa! ¡Menos mal que alguien limpia, porque esto es un asco! ¡Y todo ha desaparecido, chicos! ¡El gatito Tom no tenemos ahí todavía! ¡Está petrificado en oro! ¡Vamos a hacer las tareas del huerto, chicos! ¡Echaremos mucha, mucha agua! ¡Necesitamos alimento! ¡No sé cómo podemos quitarle el corazo de oro a todos, chicos! ¡Va a ser bastante complicado! ¡Ginger está jugando con su oso de peluche! ¡Hay que tratarlo bien, Ginger! ¡No lo tires! ¡Trátalo bien, con mucho mimo, Ginger! ¡Tenemos que limpiarlo! ¡Fíjate qué asco! ¡Lo tienes hecho un asco! ¡Eso es que no la ha limpiado durante hace muchos días, chicos! ¡Ahora tenemos que pasarle la esponja! ¡Y le pasaremos el agua al señor oso! ¡Y ahora le daremos con el... ¡Le tenemos que dar con el aspirador! ¡Con esto aspiramos el agua y lo secamos! ¡Genial! ¡El secador funciona genial! ¡Le echamos un poquito más de agua al señor oso! ¡Y volvemos a pasar el secador! ¡Y el señor oso está estupendo! ¡Ha quedado guapísimo! ¡Ginger ya puede jugar con él! ¡Fijaos! ¡De esta manera el Ginger, si se lo come, no se intoxicará! ¡Parece que Ginger quiere atender ahí! ¡¿Qué te ha pasado, Ginger?! ¡Se ha puesto malo! ¡Ginger se ha puesto malo! ¡Le ha salido un moco verde de la nariz! ¡Te quiero pasar el martillo, Ginger! ¡Pero no quiere! ¡Pues te voy a poner una inyección que duele más! ¡Te he hecho mucho daño en el culo! ¡No, Ginger! ¡No te ha gustado esa inyección! ¡Y ahora te estás quedando dormido! ¡Parece que los Gatitos no tienen muchas ganas de jugar, chicos! ¡La ausencia de Thor es clave! ¡Tor se ha convertido en piedra, en estatua de oro! ¡Y no hay manera! ¡No hay manera! ¡Sí que todavía está en la arena! ¡Parece que los Gatitos y sus amigos quieren descansar para mañana e intentar solucionar el problema de Thor! ¡Ángela está muy preocupada! ¡Es la única que sigue despierta! ¡No puede dormir, chicos! ¡Tor se ha convertido en estatua de oro y Ángela está muy triste! ¡Parece que Beca tiene un regalo! ¡Vamos a ver qué le ha tocado en la escuela! ¡Las gafas de Estrella! ¡Genial! ¡Qué chulas! ¡Qué guapas, Beca! ¡Ah! ¡Está muy contenta, Beca! ¡Ahora parece también que Ángela quiere descansar para intentar mañana quitarle la coraza de oro a Thor! ¡Y este ha sido el día, chicos! ¡El día 218! ¡Tor se ha convertido en estatua de oro y la casa está muy preocupada! ¡Nos hemos quedado sin el gatito Thor! ¡Esperamos poder volver a solucionar el problema y que Thor siga con nosotros, chicos! ¡Sería ideal! ¡Y ahora quiero enseñaros la nueva actualización de Pou! ¡Pou está malo, chicos! ¡Tenemos un problema bastante grande! ¡No! ¡En qué no vamos! ¡Pobrecito Pou! ¡Está muy malo! ¡Vamos a dar unas fresas, chicos! ¡Come, Pou! ¡Come! ¡Tienes que ponerte bien, Pou! ¡También veo que estás muy sucio! ¡No te has bañado, Pou! ¡Qué cocho eres! ¡Venga, Pou! ¡Venga, Pou! ¡Cómetelo todo! ¡Eso es una caca! ¡Pou! ¡Has dejado una caca en el suelo! ¡Hay que limpiar las cacas! ¡Qué cocho eres, Pou! ¡Qué asco! ¡Pero Pou! ¡Hay que dejar las cacas bien limpias! ¡Qué asco! ¡Menos mal que te he tenido que limpiar, Pou! ¡Ahora estás mucho mejor! ¡Me has quedado bien limpio! ¡Venga, tómate la poción mágica! ¡Sí, tómatela! ¡Que es bueno para ti, Pou! ¡Te darás mucha energía! ¡Fíjate, te falta diversión! ¡Hay que jugar contigo un poco, Pou! ¡Ah! ¡Te encanta jugar con las pelotas, eh! ¡Pues darte un poco de falta, Pou! ¡Porque estás muy duro! ¡Tienes que adelgazar! ¡Vamos a ir al patio, chicos! ¡Ah! ¡Vamos a agregar esas flores! ¡Tienen que crecer más, Pou! ¡Qué bueno! ¡Y ahora te voy a tirar unos tiros, Pou! ¡Es hora de jugar al fútbol! ¡Así! ¡Así adelgazas, Pou! ¡Estás abriendo un puente, Pou! ¡Y hasta aquí, chicos! ¡También la nueva actualización de Pou! ¡Espero que os haya gustado este nuevo capítulo de Talking Toon Fancy, Pou! ¡Y nos vemos aquí, en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! ¡Adiós! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete, deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!